Falta de empleos al salir de las universidades o los tecnológicos en Quintana Roo genera que de 10 jóvenes egresados, 7 no logren colocarse y busquen incluso en la delincuencia cómo llevar dinero a sus bolsillos, señaló la diputada local por el Partido Verde Ecologista Tiara Shelesque de Ariño. La legisladora local dijo que este es un problema real y serio, a tal grado que hoy los jóvenes temen el terminar sus estudios y no encontrar fuentes de empleo. La necesidad es grande, las familias necesitamos comer, las familias necesitamos de trabajo para poder vivir y pues no es juzgar, si tú tienes que alimentar a una familia, porque cuántos jóvenes no son responsables de todas las familias, de mantener a su madre o a su padre que está enfermo, a sus hermanitos que van al colegio. Muchos jóvenes desde muy pequeños se hacen responsables de las familias, entonces sí es muy importante que vaya, como lo mencionábamos, el tema del empleo con el tema de la educación para precisamente evitar las adicciones, la violencia y lo que hoy en día pues vivimos en las calles, parte de la inseguridad. En Quintana Roo ha habido en innumerables ocasiones señalamientos de organizaciones, colegios, asociaciones y ahora también de diputados locales sobre el tema de la falta de empleo que es una de las mayores preocupaciones de los jóvenes egresados, ya que no saben si al salir de la escuela lograrán colocarse en un buen empleo en el sector privado o en el sector gubernamental. A ello, la diputada señaló, es momento de apoyar más a la juventud y darles estos alicientes para que la educación sea preponderante en sus vidas. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.